En San Blasatempa, el pueblo se encuentra en esos momentos en una lucha, defendiendo un predio de varias hectáreas. ¿Qué motivó a esta lucha? ¿Cómo inició la lucha? Pues la lucha inició por un terreno, que nosotros fuimos a meternos, a agarrar un terrenito para cada quien, para cada familia. ¿Esos terrenos de quiénes son? Se está adueñando la señora Agustina de los terrenos y el doctor Villido. Se asociaron para adueñarse de los terrenos. Ok. ¿Por qué existe el conflicto entonces con el dueño de la Universidad Vasconcelos? Pues se quiere adueñar del terreno. ¿Esos terrenos son comunales o son pequeñas propiedades? Son comunales. ¿Y ustedes son habitantes de San Blasatempa? Sí. ¿Han habido agresiones contra ustedes? Sí, con los estatales. Nos querían desalojar de los terrenos. ¿Qué más hizo la policía? Pues nos querían agredir y tirarnos gas, retearnos. ¿Ustedes se defendieron? Sí, nosotros nos defendimos como pudimos, porque nosotros no tenemos armas, no tenemos para defendernos. Solamente nos defendemos con piedras, palos, para poder lograr que se fueran. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!